No te caches, que yo quiero oír tu voz No te caches, que yo quiero oír tu voz No te caches, que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo Del nombre de los pueblos que se echan oprimidos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, tenemos un camino Toma mi mano hermano, recórrelo conmigo Millones de personas sabrán de este camino Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás testigo Verás que el ofresor recibe su castigo Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás testigo Verás que el ofresor recibe su castigo Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, yo quiero ir por vos No te pares, yo camino junto a vos No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo No te pares, yo camino junto a vos No te canses, tu dolor es mi dolor 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 No te pares, que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo Del hombre y de los pueblos que se echan oprimidos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, tenemos un camino Toma mi mano hermano, recórrelo conmigo Millones de personas sabrán de este camino Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tu serás testigo Muy buenas noches a todos 8 de la noche, 7 minutos Arrancando un nuevo programa de No Te Calles El FM Víder en vivo en este momento Por internet, por Youtube Si no me pueden escuchar también en la radio Directamente como siempre Y arrancando acá, una noche compleja Un martes difícil, un martes con lluvia Una noche dificilísima para llegar Inundaciones por todos lados Bastante complejo para poder moverse por San Martín Por varios lados, por la capital también Primero que nada vamos a saludar al señor Pablo Martínez Que está del otro lado de la pecera Que siempre iba aguantando los trapos Nuestro pelador Así que vamos a empezar este programa Que es el número 332 de No Te Calles Y vamos a tener, por lo que va a aparecer después Vamos a tener géneros en el día de la fecha Y vamos a tener también un poco de cine Y después veremos que otras cosas van apareciendo por allí Aprovechamos para darle un saludo enorme Un saludo enorme de cumpleaños al señor Marcelo Narabé Que es parte integrante de este programa Aunque aparezca de vez en cuando Pero sí, es una parte vital de No Te Calles Y lo fue también en algún momento Saludamos también al resto del equipo Julián Novo, Carolina Bordón Que nos sentía muy bien Luis Canovio también Que hace muchísimo que nos aparece Pero también es parte Y fue parte de No Te Calles Luján Álvarez Castells Mariela Castro Mario Salvador Que está por ahí también al llegar Laura Lagar Y Julián Novo ya lo nombré Creo que ya no me estoy olvidando de nada Y de Camila Castano también Que está por ahí hacia nuestra parte de diseño Que fue la que inventó nuestro logo Que está buenísimo Así que arrancando también esta semana Este martes de una semana compleja Como toda la que estamos viviendo últimamente Semana de De campaña electoral Macri estuvo dando vueltas en un colectivo Como la vez pasada Pero esta vez anduvo La otra vez había sido el año pasado Había estado parado ahí Había sido como una especie de maqueta Pero esta vez anduvo por calles cortadas Eso sí, o sea No se podía transitar cerca del presidente Pero parece que esta vez El colectivo arrancó finalmente Quizás sea un presagio de lo que se viene Que arranca de una vez por todas O todavía estamos ahí en la gatera Pero ya estaba tan amplio con la campaña Tanto él como María Eugenia Vidal Que lo estuvo acompañando Y apareciendo en todos lados Donde pueden aparecer Ahora apareció Hoy justamente Un caso de secuestro De Stefano Que había sido el presidente de Racing Que la culpó bastante María Eugenia Vidal Que dijo que estaba haciendo todo mal En la provincia de Buenos Aires Así que eso no debe ser Muy buena publicidad Pero la campaña que se viene Según las estadísticas oficiales Las estadísticas más cercanas al gobierno Cambiamos y estaría Un par de puntos arriba Del kirchnerismo De esta nueva unidad ciudadana En lo que son las elecciones A senadores O sea que estaría entrando González Y no Tayana Pero falta todavía mucho Falta casi un mes Un poquito menos De un mes para las elecciones Y todavía falta mucho rodar Así que Cristina también estuvo apareciendo Apareció el otro día En la radio 750 Y estuvo Haciendo una entrevista A Víctor Hugo Y parte de su equipo Que estuvo Gustavo Campana A Gabriel Morini También estuvo Stoppelman Así que todos ellos Le iban haciendo preguntas Y le fue contestando Una a una Obviamente es una radio Que tiene una tendencia Claramente a favor De la expresidenta Pero bueno Estuvo buena Igual la entrevista Y aclaró O sea Lo que estuvo bueno Es que salió bastante espontáneo Porque fueron tomando temas De la agenda del día Y Turú No había preparado Una pregunta en especial Sino que fueron tomando Todos los temas Que van siguiendo día a día Y lo fueron comentando con ella Y haciéndole cuestionamientos Sobre algunos temas Por ejemplo De los pueblos originarios En relación a lo de los mapuches Y no apareció más Desde hace mucho tiempo Martalita Barrientos Si estuvo apareciendo más Que eran también De las aliadas Por decirlo de alguna manera Del presidente Y ella si aparece cada tanto Pero lo que es Felicidas no apareció más Y Cristina como que fue hablando Y fue diciendo Que ellos no O sea A ver No pudo negar Que hubo represión A los QOM Claramente Eso no se puede negar Porque la hubo en su momento Pero no fue Esta sistematización Y tampoco es que Se disputaba Una cuestión De sacarlo de tierra Sino que era el tema De la mega minería El fracking A lo que ellos oponían Y bueno Finalmente se hizo Pero No hubo Un caso tan resonante Como fue ahora El de Santiago Y todas las desapariciones Que hubo Y toda la represión Que hubo Contra los mapuches Novedades también En el caso Santiago Maldonado Que hace casi dos meses Que está desaparecido Y que su familia Llama a una nueva marcha Este domingo Primero de octubre Novedades El juez Otranto Se bajó O lo bajaron Una de dos La familia había pedido Que se vaya Que no esté a cargo Del caso Porque Creían que Había una cuestión Como que estaba Ocultando datos O que había una parcialidad Así que Otranto no es más El juez a cargo De la causa Ahora es Gustavo Lieral Y Llevo un equipo especial Que se va a encargar De investigar eso Y va a estar Solamente abocado De este caso Así que Bueno Veremos que es lo que pasa Con Santiago El tema es que hace dos meses Que Santiago no aparece Que no se sabe Donde está Que lo último que se vio Fue Y los testimonios Lo que dicen Que lo vieron En Gendarmería Como Gendarmería Lo subía a un camión Y se lo llevaba Después de eso No se tuvo más noticias de él Y bueno Esperando Esperando a ver Que es lo que pasa Con ese tema No hay muchas definiciones No sé si es que la va a haber En algún momento Uno ya es como que Pierde la esperanza De que el chico aparezca con vida Claramente Y ya también se pierde La esperanza De que aparezca el cuerpo En caso de que estuviese muerto Son temas Complejos Tema donde hay mucho manoseo O donde hubo pericias Que tardaron semanas en hacerse Donde hubo lavado De las pruebas Bueno Así se mantuvo El caso Maldonado Y sigue ahí En esperanza Lo que va desapareciendo Poco a poco Desde los medios O sea Si bien está todavía Cada vez tiene un lugarcito Más chico Y veremos que pasa después Desde cuando Arranque con toda la campaña Porque Este mes que entra Seguramente Vamos a estar inundados De noticias De De lo que tiene que ver Con los principales candidatos Con Burrich Con Cristina Y Que siguen Novedades De esta semana De materia económica El dólar subió un poquitito Estos días Estuvo subiendo De a poco Pero estuvo subiendo Una remesa de oro Que se está yendo Para Londres Que no se sabe bien Que es Que hay como 496 millones De dólares Si de dólares Digo bien En oro Que se están yendo En un transbordador Hacia Londres Que no se sabe bien Que desaparecieron Así Dicen que son Pagos Así que veremos Que es lo que se está Haciendo con eso Otra novedad Es lo de la nafta Ayer Juan José Arangur El ministro de energía Liberó el mercado Petrolero A partir de octubre O sea que a partir de octubre Nos vamos a regir Por el precio internacional Del barril de petróleo Esto Es un tema Que parece menor Pero no lo es No solamente Porque la nafta Puede subir Porque el no tener Control del estado Puede llegar a subir A niveles que uno No puede quizás imaginarse Pero además Porque En el caso De que baje Digo Uno También se piensa Todos los escenarios Suponiendo que suba Bueno Obviamente nos va a afectar Al bolsillo Lo que menos tenemos Y lo vamos a tener Que estar pagando nosotros Ahora en el caso Del que baje Y Baje bastante El barril de petróleo Como ha pasado En algunos momentos Estados Unidos Lo usó como estrategia También para sacarse Encima a Venezuela Y un poco a Rusia Pero por ejemplo En el caso En el caso De que baje Como hace una empresa Como YPF Para mantenerse Porque ya él tiene Espalda para hacerlo Pero YPF Quizás se le complique Bastante la historia Si empieza a bajar La nafta Y tiene que mantener Igualmente La producción Digo Como hace para mantenerse Con un precio bajo Y Mantener la producción Y todo lo que eso implica Digo Quizás hasta es Una buena forma Si la nafta baja De que YPF Termine otra vez En manos privadas Habría que analizarlo bien Y ver como se va Haciendo Como se va llevando La cosa Pero Nunca se sabe Que es lo que puede Estar atrás de esto Y entonces Hay que ver los dos escenarios Tanto uno con que la nafta suba Y otro con que la nafta baje Hay que ver Que lo maneja Es así la cosa Son muchas variables En todos lados Y en todos los temas Que uno ya no llega A A poder A poder abarcarlo A veces A veces se me hace Unos matetes en la cabeza Porque son Tantas cuestiones Y tener que ver Cada escenario Que se puede presentar Y a quien favorece Que se complica Otra cuestión Es el caso Nisman Que se reabrió Que hubo un informe De gendarmería Que dice que A Nisman lo asesinaron Dos personas Dos sicarios No se sabe bien Porque no explicaron Muy bien como se fueron Del edificio No hay grabación De donde lo muestren Así que Nada Está ahí En primera investigación Después también Están los que Habían hecho la investigación Por parte de la corte suprema Que quedaron En medio no sabe Porque la verdad Que si a vos te viene Y te dicen Mirá Nisman tenía la nariz partida Y vos no lo viste Como perito Digo Que clase de perito sos Te comiste eso En un caso tan importante Es como medio irrisorio Por eso es inverosímil pensar Que después de que lo hayan visto Tantos Tantos hayan analizado Ese cuerpo Y se hayan comido Todas las partes El tema de que tenía El tabique roto Una de dos O están mintiendo Los de ahora O estuvieron mintiendo Todos los anteriores No hay mucha vuelta con eso No creo que a nadie Se le pase un tabique roto En una radiografía Es muy claro de ver Además según lo que Contan ahora La trayectoria de la bala Habría Impactado Con ese tabique roto Que estaba para adentro Así que Es complejo Es complejo Pensar que Algo de esto es real Pero bueno De todas maneras Es como que Que Andarmería quizás está Haciendo una especie De devolución de favores O preparando terreno Para que después Le devuelvan el favor Como había dicho Moró Con el caso Maldorado Veremos que es lo que sale De esto de Nisman Pero Igualmente Claro Tiene una clara intencionalidad política Porque aparece ahora En plena campaña En plena definición de la campaña Digo Aparece en septiembre Cuando El 23 de octubre Son las elecciones Digo Raro Raro como se maneja ¿Qué más? ¿Qué más importante? Bueno Todos los temas de la semana Después se van tratando En la mayoría De los medios hegemónicos Nosotros tratamos De darte otra visión La visión Que tenemos Que tratamos de hacer Nosotros que somos trabajadores Hacemos Periodismo Para trabajadores Y saliendo Desde los trabajadores también Bueno Vamos a escuchar Un poquito de música Y mientras esperamos Que llegue el resto Del equipo de No te calles Vamos a escuchar La batuta de Carneli Con Te llevaría La batuta de Carneli Te llevaría a andar en camello Por Machu Picchu, Hong Kong y Las Vegas Te llevaría Te llevaría Pero no tengo un mango Tengo una bici que está recopante Y cuando quiera Y cuando quiera puedo llevarte Al bombarcito A tomar una quimestre Quiero quedarme con vos Quiero quedarme con vos hasta tarde Emborracharme y emborracharte Solo prometo Nunca voy a vomitarte Busce en botón Combo en un nero Bofú De semana Quiero andar Mato Emborracharme En No, 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 no No, 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 no Quiero quedarme con vos hasta tarde Emborracharme y emborracharte Solo prometo nunca voy a vomitarte Solo prometo nunca voy a vomitarte 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 Escuelita de rock and roll Muchito Te esperamos a partir de las 21 horas Con los profes Mario Córdoba y La Rusa Colaboración Jonathan Alexis Salón de la Cooperativa Esperanza Corrientes 3528 Entre Intendente Cazares y Pelagio Luna Villa Vallecetel Clase 20 pesos por alumno Te estaremos esperando No faltes No te calles Que yo quiero oír tu voz No te calles Que yo quiero oír tu voz No te calles Que tu voz se haga un grito Y que ese grito Se esparza al infinito Porque el silencio Es el peor enemigo Del hombre y de los pueblos Que se echan oprimidos No te pares Yo camino junto a vos No te pares Yo camino junto a vos No te pares Tenemos un camino Toma mi mano hermano Recórrelo conmigo Millones de personas Sabrán de este camino Si el pueblo está unido Ya no será oprimido No te canses Tu dolor es mi dolor No te canses Tu dolor es mi dolor No te canses Que Dios está contigo Mantente siempre firme Y tú serás testigo Verás que el opresor Recibe su castigo Si el pueblo está unido Seguimos en Marte Calles 8.25 de la noche En directo por la Líder Noticias Nos pueden ver en Youtube En el canal de Líder FM Líder en Youtube Y si no en la 100.9 Poniendo la radio como siempre El teléfono para comunicarse con nosotros Es el 4753 5433 Y si no estamos en Facebook También nos pueden buscar por ahí Y dejar mensajes Dejar saludos Insultos Traten de que no Pero que se yo Se acepta todo lo que sea No hay problema con nada Vamos a repasar un poquito De la agenda Del fin de semana Y este viernes 29 de septiembre A las 10 de la noche Tenemos un gran evento En el Club de la Música De Villa Ballestar Va a estar la orquesta típica Villa Urquiza Gran orquesta Gran orquesta Y está bueno Para ir a escuchar Un poquito de tango Vamos a repasar un poquito Que es una orquesta típica Es una banda Que tiene 4 violines 4 bandoneones Contra abajo Viola y piano O violonchero y piano Y está muy bueno La verdad que Suenan muy lindas Orquetas típicas Y es Un pedazo de nuestra historia También es un pedazo De nuestra cultura Quizás ahora un poco Se reivindica Y desde que aparecieron Ciertos grupos Que mezclan Que fusionan El tango Con el rock O el tango Con otros ritmos Se le empezó a dar más bola Desde el 90 y pico En adelante Pero estuvo mucho tiempo Tapado el tango Y estuvo mucho tiempo Que había quedado En turio Por decirlo de alguna manera En clubes muy particulares Como Grisel Donde iban a bailar la milonga Pero como que Se había tapado un poquito Y había estado En lugares demasiado exclusivos Y no se ampliaba Al gran público Y la verdad que el tango Primero que a mí Por lo menos me encanta Pero a margen Es una expresión Cultural importantísima Y cuando uno lee las letras Además de los hombres Que son despechados Porque hay un montón de eso Digo hay un montón de cuestiones De crítica social también Y hay un montón de cuestiones De retrato de una época Y un clima de época Que cuando empezás a verlo Y a escucharlo con interés Y con Con detenimiento Te van pintando Un momento histórico Y a medida que va pasando El tiempo Van cambiando O sea Van cambiando De la mano O sea Es claro reflejo de época Está buenísimo A mí por lo menos Me encanta el tango Esto va a ser El viernes Este viernes 29 de septiembre A las 10 de la noche En Alberti 44 49 Villavallester El club de la música Se recomienda Llamar al 4767 4595 Y reservar entradas Porque son limitadas Y va a ser bastante masivo Va a ser bastante masivo La entrada sale 80 pesos O sea Que menos de 100 pesos Entrás Y tenés Para comer también Los chicos hacen comida Hacen hasta comida vegetariana Así que el que es vegano O vegetariano Va a tener su opción Y además Tienen cerveza artesanal Tirada Que está buenísima Y encima El lugar está bárbaro El club de la música Es un lugar hermoso Así que eso Viernes 29 de septiembre Este viernes 10 de la noche Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal audiencia? Corriendo Sí Con este día Es complicado Corrierte patinas No Ese tiene otro Hasta suspendí Mi clase de Tai Chi Hoy Hasta las maniolas Y sí Es que mañana Mañana se viene Mañana es un gran día Mañana es un gran día Tenemos muchas cosas Y el fin de semana Como te estoy escuchando Otras tantas más Tenemos agenda Para Dios para arriba ¿No? Tenemos agenda Tenemos agenda Sí, sí Yo sabía que este fin de semana Viene bastante movido En todos lados Hay mucha actividad Por suerte Y festejemos eso Vamos, vamos Tenemos que poner Una cuota de alegría A este clima de época Que tanto vos recién nombrabas El clima de época Claro, sí El clima de época El clima También El clima Natural Tampoco está acompañando mucho Todo el día El fin de semana estuvo lindo Pero hoy Hermoso Mirá que de doradita Fui hasta el río Digo voy a respirar profundo Y el sol estaba tan fuerte No, estaba terrible Estaba terrible en serio Impresionante Sí, sí, sí Pero no como ahora Ahora hay un viento Paró un poco la lluvia Yo salí a la mañana Y no estaba tan fiero Ahora es torrendo No, pero levantó mucho el viento Sí Trajo Trajo el temporal Exactamente Trajo el temporal Este Había actividades para hoy en la tarde Que han sido suspendidas Algunas Porque Sí, claro Con este día Exactamente Aparte se estaba inundando Allá en Lanzones Por ejemplo Se estaba inundando Siempre Es muy típico Y acá San Martín Recién también Había un par de cuadras Que estaban bastante negadas Es que no paró Venía intensa el agua Sí Llovía, llovía Sí, sí En un momento Estuvo fuerte Y no paraba Exacto Así Bueno ¿Y seguís con tu agenda? Si querés Si querés algo para mandar Tengo el mejor cine Está en el barrio No, pero el mejor cine De esta semana Viene que arde Te voy a ver mucho cine Esta semana Mucho cine Y en el barrio Y en el barrio Y en el barrio Tenemos cine mañana Cine el domingo Y cine más lejos Pero el lunes también Yo vengo con cine Cine, cine Cine Desde mañana vamos a hablar Más tranquilo después Sí, si le vamos a dedicar Un tiempito en serio Porque está bueno Y hay que saber Exacto Y si hablamos del cine de domingo Sí, a ver si Este domingo Primero de octubre En la biblioteca popular Diego Pombo Sí Proyectaremos Proyectaremos El abrazo de la serpiente El abrazo de la serpiente Me suena A ver El abrazo de la serpiente Latinoamérica Sí Una coproducción De Colombia Y es No quiero contar mucho Pero es un película Al que pueda ir Les recomiendo Es una película buenísima Ganó casi todos los premios Menos el Oscar Porque estaba nominada Claro Estaba nominada Pero ganó en todos lados Bien En todos lados Es una muy buena película Así que este Domingo primero de octubre A las 17 horas ¿Cuánto sale? ¿Qué te voy a cobrar? Nadita Y se puede ir Y se puede ir Mira Nosotros normalmente hacemos así Miramos la película Sí Y después Compartimos lo que nos pareció Alguna Las apreciaciones de cada uno No es necesario hablar Si uno no quiere Pero escuchar A ver qué sale A ver qué sale Porque a lo mejor No se te ocurre algo Pero lo dice Lo dice Ay Y eso Tal cosa Y Claro Y Es como que te caen más las fichas ¿No? A veces de cosas que a vos Se te pierden Y el otro pudo ver Bien Está bueno Y encima se va a comer algo rico ¿No? Claro Y ahí Mientras charlamos un ratito Tomamos mate Y comemos pastelitos Que yo hago Al horno Nada frito Nada de frito Bien natural Porque si no Si no nos caen mal Si comes muchos No Es para disfrutar un poquito Claro Es para compartir algo Y no tomar el mate Sin nada Pero aparte de eso Todas las últimas veces La gente viene con algo Claro Y bueno Porque se acostumbraron Se acostumbraron Yo siempre preparo Una cantidad Para repartir algo Pero la gente Los que vienen Normalmente Ya saben Y entonces traen Algo Si Si Para colaborar También este Para compartir Tuvo un cumpleaños Tuvo un cumpleaños Y traen la torta Claro Sobraron un pedacito Traen la torta Lo cortamos en chiquito Todo se comparte Todo se comparte Tenemos a alguien Que le gusta hacer licores Y ha hecho Interesante Lemonchelo Si Licor de mandarina Ah ese rico Muy rico Muy rico Y le sale muy rico Y trae una botellita Y ahí repartimos Un 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 centímetrito Si porque si no El debate se va a cualquier lado No Pero aparte Imagínate Traen una botella Para todas las personas Entonces es Un Para calentar el estómago Si Una probadita Ahí Para cada uno Y Lo que si es que La pasamos lindo Eso es lo más importante Y además ves Un poco de arte Es Bajar un rato A pensar en uno A disfrutar De ese momento Tratar de Separarnos De De la fuera De este clima De época Que antes hablamos Si Y de disfrutar Un momento En colectivo En la biblioteca popular Con lo que significa Una biblioteca popular Por si alguien Está escuchando Por primera vez Le contamos Una biblioteca popular Es una organización Creada Por los propios vecinos Y sostenida Y sostenida Por los propios vecinos Tiene un espíritu Colectivo Un espíritu Que no es mercantilista Un espíritu Totalmente social Y comunitario Y no es solamente Un lugar donde se juntan libros Eso sería importante Pero no es eso Si no hay talleres Hay un encuentro Con el otro Bien Y que uno puede acercarse Tenemos En San Martín Alrededor de 14 Bibliotecas Algunas tienen subsidios Y otras no Reconocidas por el municipio Algunas Otras no Reconocidas Nacional Y provincialmente Unas sí Y otras no Por eso a veces Hay diferencias De cómo pueden manejarse Exacto Cuántos fondos tienen Cuántos fondos tienen Sí Y también Por supuesto Que acá está en juego La política Que lleva cada biblioteca Por supuesto Hay bibliotecas Que son Más Ortodoxas Más clásicas Y no tienen Un trabajo más Con el barrio Y hacia afuera Otras Completamente diferente Su esencia Es el trabajo Con el afuera El trabajo Con los jóvenes Los vecinos Y se nutren De eso mismo Bien Y hacen un gran trabajo Barrial Por supuesto Se acerca mucha gente A las bibliotecas Parece que no Pero se acerca mucha gente Totalmente Sí Es que Otra vez Hay un clima de época Sí Claro Yo tenía hecho una estadística Durante Más o menos 25 años Fui cobradora De una de las bibliotecas Mira Y Recorría San Andrés Malaber Ballester No llegamos casi a Suárez Ese tramo Y vamos desde Desde los dos lados De la estación Hasta el liceo Más o menos Y del otro lado Hasta la rana Claro Más o menos Sí De las dos franjas Digamos Alrededor del tren De los dos lados Yo había hecho Una estadística Que la gente Que más pagaba La biblioteca Vamos a aclararle A la gente Que la cuota De la biblioteca Es 20 pesos Hoy Pero normalmente Eran dos atados De cigarrillos Sí Claro Se medía así Hoy es menos Hoy es menos todavía Eran dos atados De cigarrillos Sí Que todo el mundo Podía pagar dos atados De cigarrillos Al mes Al mes Se lleva tres libros Mensuales A los que se los puede quedar Todo el año O los puede ir renovando Mes a mes Sí Si yo hago una suma De la cantidad de libros Lo que sale un libro Un libro hoy Mínimo son 300 pesos 300 pesos Sí Vamos Base Si se lleva tres Son 900 Si pensamos Que eso Lo va cambiando Durante el año Tiene una cantidad Un Un número económico En el que la persona O una familia Se ahorra Sí En compras de Las bibliotecas Tienen mucha cantidad De libros No solo Escolares Sino novelas Material de referencia Las personas Que pagaban Concretamente La biblioteca Y se atrasaban Pero la lucha Decían No, no, no Yo te pago Sí Son las personas Que trabajaban En fábricas Que trabajaban De empleados Y las que no pagaban Sí Eran Los que estaban Clase media acomodada Te digo La calle Congreso De Malaber Las casotas La calle Congreso Malaber Esas calles De San Andrés Sí Desde el Digamos Del lado Entre Ayacucho Y la Y la vía Esa zona No pagaban No pagaban Pero eso se da mucho Me han atendido El arquitecto Y dice Ay, la señora no está Estamos haciendo la casa Las reformas Y no pagás 20 pesos Claro Estabas invirtiendo En hacerte una casa Una casa Una señora casa Sí, sí, sí Esa casa del Congreso Exactamente Yo Yo soy Lo viví Lo padecí En tal caso A mí me gustaba mucho Porque jugaba Disfrazarme De otra persona Porque en parte Yo era la cobradora Y nunca tenía un valor De quién era Si no era Ay, vino la cobradora A algunos le tocabas El timbre Y te miraban de adentro Y no te abrían Vos sabés que están Claro, por supuesto O los viste Porque Viste la sombra Varios bailes Sí, claro ¿Entendés? Volvemos al tango Sí, veis Y Y la gente De San Andrés Mal a ver Eran las más difíciles Se da mucho Se da mucho Se da mucho Cuando tenés que Juntar dinero en rifas Ese tipo de cosas Que el que llega Con la soga del cuello Te la compra Y yo creo que también Es por una cuestión Que ese sabe Lo que cuesta las cosas Le da mucho valor a las cosas Y sabe que vos Estás esforzando un montón Entonces te retribuye eso El otro por ahí Lo tiene más fácil Yo tengo un señor Que una vez me dijo Yo me queda bien Claro que si yo no pago La biblioteca Mis hijos no tienen Cómo ir a estudiar Con qué estudiar Claro Para mí la biblioteca Es fundamental para ellos Era claro Sí Para uno Era totalmente indispensable Exacto El otro Bueno Yo siempre los tildo A ese grupo De Esa Faja De Digamos De De habitantes Sí Los niños ricos Que tienen tristeza El de Menem El del expresidente Riojano Que dijo Que esto es para los niños Pobres Que no tienen que comer Y para los niños ricos Que tienen tristeza No La cosa es increíble Es un discurso Es increíble Es increíble Esta te digo Es porque son todos Muy solidarios Ay Hacemos cosas por los pobres Qué lindos los pobres Nos vestimos de pobres Y después en realidad Es caridad Claro Caridad No es solidaridad Caridad No es solidaridad Son cosas distintas El entender El dolor del otro Como propio No tiene nada que ver Con la caridad Que es Bueno Lo que le sobra Se lo doy La caridad Es vertical Y la Como decía Galeano Y la solidaridad Tiene que ser horizontal Totalmente No puede ser de otra manera Y ahora que dijiste eso De 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 Te lo llevo A un plano Más arriba Y te digo Y qué pasa Con la escuela Pública Quién necesita De la escuela Pública Y por qué Tanto la defienden Algunos Y otros Como que Si igual sigo Pagando en privado Exactamente Y ahora Y esta reforma De ley Por eso Es la que dice Que las privadas No van a hacer Esa reforma Las privadas No van a tener Ese plan Y no van a estar Seis meses Trabajando gratis Para alguna empresa No Los públicos Si porque Como decían En un programa Dicían claro Uno entrenan Para patrones Y el otro Entrenan para empleado Exactamente Para obrero Empleado Proletario Y vos no necesitas Crecer Para qué Querer matemáticas Si en total Vas a estar Arando la tierra Eso le dijo La otra vez Eso lo dijo A Bussi Bussi chico Sí Bussi chico No al revés Que ellos Soltaron la toma Porque van al diálogo No al revés El gobierno Tuvo que Abrió el diálogo Bajar Y abrir el diálogo Sí Y lo que se va a presentar Es un pedido de prórroga Para que esto Se trate mejor Y se vea mejor Como va a ser la aplicación Porque así nomás No se que no lo quieren aprobar Exactamente Esto es un arreglo Ahí nos vamos A otra vez A un nuevo negocio Que es el de las Bases de datos virtuales Bueno eso es terrible Es terrible Es eso A ver Con que van a entrar los chicos Si no le estamos dando computadoras No tienen acceso No tienen Los servicios Cada vez más caros Como Entendés La venta de datos O sea Eso de la base de datos Donde estamos todos Exacto Porque lamentablemente estamos todos Porque la vendieron Exacto Tienen posibilidad de venderla Es peligroso No es que es peligroso Tienen todos tus datos Y todos tus intereses Y todos los lados Donde vos te metes Y donde no te metes Y que gustos tenés Exacto Y cómo te manejas Y un montón de cosas Digo El tema de la tecnología Es un arma de doble filo Es una gran arma Yo diría que es más del filo de ellos Porque la que lo manejan Realmente Tienen otros intereses Totalmente La tecnología es así Y otra cosa importante Que vi que pusiste también El cartelito de Santiago Yo estoy hablando hace un rato De Maldonado Que se convoca una marcha Para el domingo también La familia convocó Haciendo una marcha Por el segundo mes Que se va a cumplir Que nos parece Santiago Y que mañana Mañana Si digo bien El Senado va a tratar La ley de defensa De las tierras indígenas La prórroga La 26.160 Así que Como se fueron extendiendo Prórrogas cada cuatro años Mañana no vuelve A tratar En un momento Clave Clave Están pasando muchas cosas Están pasando muchas cosas Porque hoy Escuché Por ejemplo A un periodista Hablar sobre esto Sobre este hostigamiento Hacia los mapuches Esto que se viene dando Hace mucho tiempo Y que no Se habla en Buenos Aires Esto se habla Se habla ahora Porque también Porque Santiago Maldonado Es un chico blanco Es blanco Es rubiesito Exactamente Y no es un negrito Peloduro Peloduro Tuvo acceso directo Por una cuestión De la capa A la que pertenece El lugar social A la que pertenece Tuvo acceso A los medios de comunicación Y pudo darle Publicidad Porque él habló con Esto arranca Con Elisa de Gómez Alcorta Que es la abogada De Mirá Rosala Y que tiene Otros pueblos originarios Le mandan Al equipo de De Víctor Hugo De la manera de Víctor Hugo Le manda un texto Le manda un mensaje De texto Donde le dice Mirá Hubo una represión En el Puló Hay un desaparecido Temo lo peor Bueno eso fue Hace dos meses Exactamente Y se llega por ahí A Sergio Maldonado Que es el hermano de Santiago Que es el que le empieza A difusión Y él tiene los medios O sea Sin ser una persona De grandes recursos Pero tiene los medios Para ser los medios De comunicación E instalar el tema Ahí se es lo que apunta Esta educación A que a esa persona De clase media De estrato medio No pueda tener La capacidad De pensamiento De cómo accionar Para llevar En caso de llevar Todo esto adelante Sí Porque seguramente Ese muchacho Maldonado Sergio Sergio, sí Estudió en una escuela pública Y tuvo Sí ¿Entendés? Porque somos Más o menos Todos Sí, generaciones parecidas Generaciones parecidas Que la escuela pública Es la escuela que tiene Más este ¿Cómo se debe decir? Más reconocimiento Más reconocimiento Exactamente Después Después vinieron los 90 Pero antes de eso Después vinieron los 90 Pero si no El que iba a la escuela pública Era el que sabía más Y el que iba a la privada Era los burros O los que le echaban De todas las escuelas Sí, sí Entonces terminaban En la privada Exacto O que tenía Menor capacidad Menor capacidad O que quería en inglés Pero era Algunos casos de inglés Y si no Iban a la escuela muy caras Los de capa alta Claro Pero Estamos hablando De otro estrato social Claro, sí Por supuesto Pero la media Iba a la escuela pública Es más A ver Bajémoslo a San Martín Acá todo el mundo Se mataba por entrar A los Estados Unidos Por supuesto Entrar a los Estados Unidos Era Un padre que peleaban El que no entraba De chiquito Tratar de incorporarlo En el transcurso del año Tanto primaria O como secundaria Sí El de Estados Unidos El Huilde Y el Tomás Guido Eran, digamos Como en Ballestel El comercial Claro El comercial Llega a Alemania Para lo que quieren seguir Exacto Y el Emilio Mitre También El Emilio Mitre Son, digamos Como esas La línea de las escuelas En San Martín Bien Vamos Vamos a escuchar Un poco de música Vamos a escuchar Al perro de Falú Con Llanto por el Chaco El general Peñalosa Solo y perdido Me dicen que va Lloran las piedras También Triste de verlo pasar Le tiende sus ramas El algarrobal El general Peñalosa Solo y perdido Me dicen que va Desde su tierra natal Como un girón del ayer Levantando lanzas Siguen los riojanos La sombra del Chacho Que quiere volver Pregunta el Quimil Responde el Tunal La lanza del Chacho Tal vez volverá El general Peñalosa Deja su sangre Por el arenal Desde su tierra natal Como un girón del ayer Levantando lanzas Siguen los riojanos La sombra del Chacho Que quiere volver Pregunta el Quimil Responde el Tunal La lanza del Chacho Tal vez volverá El general Peñalosa Ya se levanta De su soledad Lanza que pide volver Árbol que quiere brotar La voz de los llanos La voz de los llanos Lo vuelve a nombrar El general Peñalosa Ya se levanta De su soledad Desde su tierra natal Como un girón del ayer Levantando lanzas Siguen los riojanos La sombra del Chacho Que quiere volver Pregunta el Quimil Responde el Tunal La lanza del Chacho Tal vez volverá Pregunta el Quimil Responde el Tunal La lanza del Chacho Tal vez volverá Escuelita de Rock and Roll Muchito Te esperamos A partir de las 21 horas Con los profes Mario Córdoba Y La Rusa Colaboración Jonathan Alexis Salón de la Cooperativa Esperanza Corrientes 3528 Entre Intendente Cazares Y Pelagio Luna Villa Valleter Clase 20 pesos por alumno Te estaremos esperando No faltes Comienzo de espacio publicitario En Tigre Seguimos creciendo Con más obras Para que vivas Cada vez mejor Ampliamos caminos Para que puedas circular mejor Construimos Pasos bajo nivel Para que ganes tiempo Y seguridad Trabajamos en pavimentos vecinales Para que el asfalto Llegue a tu casa Estamos construyendo La Plaza Canal Junto con San Fernando Mejoramos la infraestructura De los polideportivos Y vamos por el número 18 En el Barrio La Mascota Además Trabajamos constantemente En desagües pluviales En la remodelación De centros comerciales Y en nuevos edificios Para la cultura En Tigre No paramos de crecer Sigamos creciendo Tigre Municipio Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre Acercate y conoce Todos los beneficios Que tenemos para vos En indumentaria Farmacias Ópticas Gas envasado Librerías Seguros de vida Sandicherías Alimentos Turismo Cobertura de servicio De sepelios Créditos personales Ayudas económicas Regalos por boda Y nacimiento Y también hacemos Para el afiliado Y su grupo familiar Trámites de IOMA Estamos en inciso Mil quinientos diecinueve Tigre Teléfono Cuatro setecientos treinta y uno Cero nueve setenta y dos O cuatro setecientos cuarenta y nueve Ochenta y cinco treinta y cuatro Mail sindicato Municipal Tigre Arroba yahoo punto com punto ar Siempre junto a los trabajadores Municipales de Tigre Sindicato de empleados De comercio Soy de San Martín Ubicado en la calle Rota mil novecientos sesenta San Martín Con filiales En San Miguel Urlinal José Petal Casero Y Cobar Y Pilar Sindicato de empleados De comercio Soy de San Martín Junto a los compañeros Y partidos Siempre Patria Grande Es un movimiento político Social Y cultural Que pretende construir Una alternativa popular Para hacerle frente A las políticas de ajuste Despidos Privatización Y reendeudamiento externo Del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín Mil setecientos cincuenta y uno Entre Juárez y Lincoln Buscanos en Facebook Como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp Al once Sesenta y siete Treinta y cuatro Cero seis Tres cinco Patria Grande Construyendo Una nueva mayoría Incorporamos Incorporamos diez nuevos móviles blindados Con GPS y cámaras de seguridad Conectados al COM Que patrullan las veinticuatro horas Ya llegamos a ochenta patrulleros En San Martín Municipalidad de San Martín Fin de espacio publicitario Las histéricas somos lo máximo Las histéricas somos lo máximo Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas Finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan Ay, segismundo, cuánta vanidad Infantiloide, malsano El orgasmo clitoriano Ay, segismundo, cuánta vaginalidad El orgasmo clitoriano Se te escapa de la mano Ay, segismundo, de tan macho Ya no encaja No me digas que el placer es pura paja Por lo demás correspondo a tus teorías Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones Solo tu envidia del pene y el diván De tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas Cómo me duele este mundo, segismundo, la parada Seguimos en Notecalles, 8 de la noche, 54 minutos Estamos entrando, según la música, ya se deben haber dado cuenta Pero estamos entrando en la sección de géneros del día de hoy Bienvenida, Mariela Castro, ¿cómo andas? Repatriada Repatriada Volviste de un largo exilio Volví del exilio de la época macrista y todo Volver Y volvemos al tango, ¿eh? Siempre el tango Sin la frente marchita, ¿eh? No, no, la frente es bien alta Bien, acá andamos, venimos de bastante militancia feminista este año Venimos con un acumulado, bastante contentas Y a contarles un poco sobre el encuentro de mujeres de este año Falta poquito, falta muy poquito Falta muy poquito Como verán, estoy muy relajada, coordinando a todos, mucha tranquilidad ¿Saca el libro, no te calles? No sé si no te calles, nosotras sacamos Ustedes sí, lógicamente Pero sí, ahí andamos Y tuvieron que hacer muchas actividades para juntar plata ¿Cómo se manejaron? Y este año está complicado Bueno, para los que no saben, este año es en Chaco Y el pasaje a nosotras nos resulta bastante difícil Costoso Sí, sí De bancar La verdad es que sí Pero bueno, como siempre en estos momentos Tenemos que pensar que compensa un montón Para esas compañeras de Jujuy De Salta, de Formosa Exacto Que hace dos años vienen poniendo un billete Para poder llegar a Mar del Plata o a Rosario Entonces lo pagamos Y nos quedamos tranquilos O sea, conformes Porque bueno, la idea Un día vos, otro día yo, vamos La idea de que el encuentro también sea Digo, que tenga esta característica, ¿no? De que no dé la posibilidad toda De que sea federal Y que haya una participación de compañeras de todo el país Bueno, acá vinimos con la compañera Silvia Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida Gracias, muchas gracias Compartimos el espacio a la coordinadora De agrupaciones de género de acá de San Martín Y bueno, veníamos a contarles esto Más que nada, bueno, arrancar Para alguna colgada o colgado Que escucha por primera vez sobre el encuentro ¿Qué es el encuentro? Así que Silvia, si querés contarnos Bueno, para todos les cuento Que ahora en octubre Se va a organizar El 32º Encuentro de Mujeres Que es el... Estos encuentros se organizan Desde el año 1986 Donde acá en Argentina En el Teatro San Martín En Buenos Aires Más de mil mujeres se convocaron Para trabajar sobre las problemáticas Específicas de la mujer Y 32 años después Es decir, ahora en 2017 Nos juntamos más de 65.000 mujeres Junto con entidades feministas ¿No? Femeninas Y en esta oportunidad De este año Nos vamos a encontrar en Chaco En este encuentro Que las características que tiene Como encuentro global Y como viene surgiendo todos los años Es un encuentro Que es autoconvocado Es horizontal Es federal Es autofinanciado Justamente por lo que comentaba La compañera Es plural Y es democrático Con estos encuentros Durante muchísimos años Se han logrado Infinidad de cuestiones Como la ley de cupo femenino La ley de violencia de género Sí El programa de salud reproductiva Súper importante Y bueno La eliminación De todas las formas De discriminación Hacia la mujer ¿No? Y por supuesto Plantear en el debate En lo público Esto del derecho al aborto Bien Así que esta es más o menos El Cómo se encuadra Estos encuentros Nosotras decimos a veces Que La parte más interesante Del encuentro Es la que queda invisibilizada Que es esta parte En la que nos sentamos Y discutimos política Durante tres días Y somos mujeres De todo el país Este año Por ser Chaco Por estar estratégicamente Ubicado cerca De la triple frontera Vienen compañeras De Paraguay De Brasil Así que va a ser Como mucho más Latinoamericano Y más rico Al intercambio Y desde ahí Se piensa política pública Realmente Todas las agrupaciones Políticas Participan De ese espacio Obviamente Todas Entre comillas Porque sabemos Que las de la derecha Mucha gracia no les hace Pero esta parte Queda invisibilizada La ley de divorcio Que no es tan vieja En nuestro país No hace tanto Que nos podemos Divorciar legalmente Se gestó En un encuentro De mujeres Se gestó Desde ese espacio Entonces hay Muchas conquistas sociales Que tuvieron Su raíz Ahí en el encuentro De mujeres Y a mí me parece Que es como La parte más interesante Y la que menos se cuenta Porque Lo más rico Digamos Es Nosotros La cobertura mediática Que conoce una persona Que no va al encuentro Que no sabe sobre el encuentro Que no milita O que no tiene una conocida Que vaya al encuentro Es El quilombo Las piedras Las pintadas Las tetas Y Claro El folclore Todo lo que le conviene Lo que le conviene Mostrar a estos medios Que contraponen No las figuras De esas mujeres Que se movilizan Con las figuras De mujeres Como María Eugenia Vidal Las contraponen Como bueno Mirá Estas son las feministas Y estas son las femeninas Las que luchan Pero son femeninas Entonces Como esa contraposición Que vemos Digo que también Hoy vemos que La mujer es Una cuestión en disputa La imagen de mujer O los estereotipos de mujer Están en disputa La derecha No es tan estúpida Como creemos Y está dando Cierta pelea política Claro que no Pero siempre Como que está Esa subestimación Y hoy vemos Que está en disputa Por ejemplo El tema de cómo abordar La evidencia de género Siempre aparece Esta rama punitivista De castración química Pena de muerte Claro que le cierra Bárbaro Pero con eso No hacemos nada Es como un parche A una realidad La verdad que tenemos Que tenemos que empezar A trabajarla antes Antes de que suceda ¿No? Entonces También vamos a discutir Esto Este encuentro Particularmente Vamos a discutir Vamos a discutir Qué tipo de De políticas Tenemos que aplicar Para avanzar En contra de la violencia De género Qué modelo de país Queremos Porque no nos olvidemos Que siempre cuando hay excluidos Las primeras excluidas Somos las mujeres Que muchas veces Somos las que tenemos Que salir a parar la olla Con trabajos Precarizados Que nos bancamos La flexibilización laboral Que nos bancamos Un montón de situaciones Que realmente Las que menos van a ganar Y las que más van a perder Van a ser las mujeres En un contexto De avanzada neoliberal Entonces también Eso es lo que se va a discutir No se va a discutir Solamente Sobre la menstruación Y cosas por el estilo No Se va a discutir La política Que queremos Para nuestro país Y para nuestra América Latina ¿No? Entonces Bueno Me parece que eso está Para resaltar Hay un montón de talleres 71 Cada año Van agregando más Sí Ya Todas las líneas No hay nada Que no esté incluido En los talleres ¿No? Siempre Todos los años Nos parece Bueno Ya está Este año Cumplimos con todo No Siempre aparecen mujeres Con intereses nuevos Que dicen Bueno No Este taller Hace falta Qué complejo De ser elegir los talleres Porque me imagino Que tengo tanta oferta 70 talleres Y a ver 50 buenos al mismo tiempo ¿Cómo es que dicen Ese proceso? El de elegir El de elegir los talleres Y nosotros Creo que cada una Está más ligada A ciertos intereses ¿No? Sí Pero por ejemplo Por zonas Eligen Las prioridades Hay Por ejemplo La zona de San Martín Presenta Miren Nosotros Se nos ocurrió Hacer tales talleres A los del sur Se les ocurre Tal otro ¿Cómo es que se presentan Esa variedad de talleres? Los talleres Empezaron Digamos En el primer encuentro Una cantidad determinada Y después se van agregando ¿No? Se van agregando Y a medida que avanzamos Vemos que aparecen Por ejemplo Mujer y activismo lésbico Que aparece mucho tiempo Después del primer taller Mujeres trans ¿No? Y travestis Entonces Eso aparece mucho después Y así vamos viendo Cómo se va diversificando El movimiento Está buenísimo El análisis de los talleres Y bueno Lo que nos pasa Es muchas veces Que están repartidos Por toda la ciudad A la que vamos Y a veces Desde la lista De cinco talleres Al que querías ir Elegís el que te queda más cerca Porque además Hay una continuidad En el taller ¿No? No, totalmente Sí, sí No sé si queremos contar Un poco Cómo es el desarrollo Y eso Sí Básicamente Un poco Por lo que vos contabas Cada encuentro Tiene como una comisión O preguntados En realidad Tiene como una comisión Organizadora En donde Digamos No hay una estructura Jerárquica Del que decide A el que Bueno El que toma La posta Y lo hace Sino que Es todo mucho más horizontal Y está conformado Por mujeres De distintos Niveles sociales Está La mujer Que pertenece A pueblos originarios La mujer Que es obrera industrial Rural Aquella estudiante Aquella universitaria Y entre todas Se conforma Porque como no es No es partidario Esto Se conforma Esta comisión Organizadora Y ahí un poco También se decide Qué talleres Se van a poner Y se van sumando Porque en Rosario Teníamos 69 talleres Y hoy ya tenemos 71 Y se tratan Distintos tipos De problemáticas Como la compañera Decía Desde Lo que es La mujer Y el lesbianismo Desde Desde ese punto A la mujer Y de su maternidad La mujer Y el cuerpo Es decir Porque también Lo que hablábamos Con la compañera Es pensar En que Hay mujeres Que se incorporan Hoy A este primer Para ellas Un primer encuentro Y hay otras Que lo vienen transitando Desde hace muchísimos años Entonces Todas las experiencias Son válidas Y los talleres También te sirven Como para Bueno Empezar a movilizarte Y decir Bueno Yo me siento cómoda En este Pero uy Qué bueno Que surja esto Y ahí Como que te Vas a enterar Te encontrás A lo mejor Mirá esto No se me había ocurrido Y a este voy Anotá Claro Y entonces Abrís una puerta Nueva a tu vida Porque Te juntás Con las pares En otra situación A pensar Y a generar Y esto no se me había ocurrido Porque esto es un disparador De Claro Exacto Y la estructura Que conforman Los encuentros Tiene que ver Con estos talleres En donde Todo se realiza Mediante Lo que nosotros decimos Son talleres soberanos Son soberanos ¿Por qué? Porque ahí No se vota Sino que se decide Lo que Lo que se pone Lo que se expone En cada taller Va surgiendo Y después Digamos Los talleres Se organizan Día a día Son tres días A full Intensos ¿A qué hora empiezan A trabajar? Y a la mañana Hay talleres Que arrancan A las nueve A la mañana Diez, once Depende De cómo esté organizado El grupo Es que son tres días Son tres días Son tres días Tres días Intensos Mucho para tres días Muchísimas Entonces La organización En el evento Se hace por supuesto El acto de apertura Del encuentro Después tenemos Los talleres Donde se trabaja Durante todo El primer día Se trabaja Con los talleres Y Que tienen Esta modalidad De consenso Para después El segundo día Y así exponer Cada uno En cada uno De esos talleres Esas conclusiones Exacto Y se hace el cierre Que es lo más importante Que tiene ese encuentro Que es la marcha Que está delimitado En este caso Hoy En Chaco Ya tienen Hay un plano Donde Se sabe Qué recorrido Se va a hacer Con todas las mujeres Con estas 65.000 Más de 65.000 mujeres Que van a recorrer La ciudad de Resistencia O unas cuadras Sí Unas cuadras Que son bastantes Y ahí se hace La marcha Mostrando la diversidad Mostrando Esa masividad De la mujer Intentamos Desde acá Humildemente Mostrar esto Que lo bueno Que tiene el encuentro La cantidad de talleres Si no La cosa Rompen un Sí Un vidrio Un vidrio Que vale Son malas Y no se saben Comportar No se saben agrupar No pueden Consensuar Andan desnudas Por ahí Claro Y después El tercer día Que es el último Ahí se hace El plenario Del cierre Bien Ahí se dan Las conclusiones De los talleres Y se elige Ese día La próxima sede La ciudad de Sede Si el año pasado Hubo un tema Con la sede Que fue Una batalla Este No justamente De ideas Sino de chultos Más bien Se había puesto pesadito Porque bueno Había Algunas agrupaciones Que preferían Hacerlo en capital Este año Nosotras entendíamos Que sí era importante Hacer un encuentro En capital En el contexto Del gobierno De Cambiemos Porque era una forma De plantarnos Ahí Adelante de su propia cara Pero creíamos Que no era el momento Porque Con las elecciones En el medio Digo En el clima electoral Por ahí se disuelve El espíritu Del encuentro Nosotras Por lo menos Desde Mala Junta Entendíamos Que no era La mejor opción Por lo menos Este año Mientras había elecciones Que era como Todo muy confuso Una semana antes De la selección Entonces Parece que el año Que viene Hay ahí como Primera opción Capital Y es muy probable Que sea en capital Pero otra cosa Que quería decir Es lo de la continuidad De los talleres Nosotras vamos Al taller El sábado Y el domingo A la mañana Y a la tarde Y mantenés El grupo Con el que discutís Muchas veces Los talleres Se desdoblan Porque de pronto En un taller Hay 300 personas 300 mujeres No se puede discutir De esa manera Entonces tenés A, B y C Dividido Y ahí vas Elaborando Las conclusiones Y qué sé yo Y va habiendo Como una línea Más ordenada En la discusión Después Sí Las conclusiones Todos los años Sale un librito Con las conclusiones Y esas conclusiones Son súper interesantes El que pueda tener acceso A leerlas Está muy buena Hasta salen leyes Sí, sí Es lo que decíamos Sí, sí Salen ideas piola Lo de las casas refugio Y demás Fueron cosas Que fueron saliendo En los encuentros Sobre todo Cuando no te las nombra Y te dicen Dónde está Y te sacan fotos Y te dicen Dónde está la casa refugio Como pasó hace poquito Sí, claro Que nuestros gobernantes Están inteligentes Ya no sabe uno Si lo hacen a propósito O qué Si dieron la dirección De una casa refugio Faltaba marcarlo en el GPS Acá está Una casa increíble Sí, hay cosas Que están pasando Que ya creemos Que no son inocentes En algún punto Algo hay Sí, bueno Como decía la compañera La marcha Es también Como un momento importante Se propuso No pasar por la catedral Este año Ah Ya Evitar Evitar No, no Porque realmente La situación A la que vamos En Chaco Es jodida Ya sabemos que es jodida Ya sabemos que Gendarmería está plantada ya Exacto Sabemos que hay tensión Entre el gobierno provincial Y el gobierno De la ciudad de Resistencia Entonces Esas situaciones Nos exponen a nosotras Esto de ver Como vimos en la marcha De Santiago Los infiltrados Para nosotras No es novedad Porque lo vimos En Mar del Plata Y porque lo vimos En Rosario Sabíamos que esas personas No eran militantes Que había varones Infiltrados Que eran canas de civil Que se les notaba La marca de la gorra Entonces Que además no hay varones Porque en cuanto a las mujeres No hay varones Claro Ninguna organización Viaja con varones ¿De dónde salen todos esos varones Que van a tirar piedras A la puerta de la catedral? Eso está bastante Bastante claro Así que vamos Con ciertos criterios Digo para cuidarnos Para cuidar a las compañeras Para cuidarnos entre todas Y creemos que bueno Este año Pasar por la catedral No es una opción Más allá de todo Lo que tengamos Para criticarle A la iglesia católica Y bueno Igual la marcha Va a tener como 40 cuadras Como siempre Así que El año pasado ¿Cuántas personas Más o menos fueron? ¿Cuántas mujeres? El año pasado Fueron 70.000 mujeres Y este año Se espera un número Más o menos Ahí Sí Creemos que no va a haber Un gran crecimiento Primero Porque obviamente Como hablábamos antes Esto de financiar El encuentro Está complicadísimo Nosotras estamos Haciendo actividades Financieras Las distintas organizaciones Lo están haciendo Festivales Rifas Aportes Y cosas por el estilo Para tratar de bancar Pero sí Está cada vez Más jodida La mano En lo económico En general Llegar a fin de mes Es un problema Bueno Tener dos lucas Para irte a Chaco Más lo que ve Es una locura Es un número Y decime ¿Y allá dónde Hacen las actividades? Generalmente Las escuelas O las universidades Se prestan Otros espacios también Pero por ejemplo Alojarnos Nos alojamos En las Dormimos Con una bolsa De dormir Que llevamos Cada una Un afrasado Lo que sea Dormimos en el piso En aulas De la escuela O de la universidad Y también es en las escuelas Donde se hacen los talleres En todas las aulas De todas las escuelas Digo Que están abiertas A las mujeres Que van Y eso está muy bueno También me parece Que está bueno Que se dispongan De estos espacios ¿No? Como Que no se cierren Al movimiento Me parece Que está buenísimo Así que sí Es medio Obviamente Me dio un lío Todo estar moviéndose En una ciudad Bueno este año Nos garantizaron Igual que el año pasado El transporte público Gratuito Durante el fin de semana Así que eso es una favor Porque podés tomarte Un bondi De una escuela A otra Con cierta Tranquilidad Sin tener que estar Pagando el boleto Que a veces Que a veces Es un tema Sí Igual está También en la página O sea Todos los encuentros Más allá De lo que Volviendo a lo mismo A lo que todos supongan Que es un desastre Que es un caos Y bla 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 Internamente Bueno Sí porque uno Tiene que empezar A organizar Y ver cómo viaja Pero digamos El encuentro Cuenta con una página En internet En donde Hay organizadores Hay Está todo pensado Está todo pensado Desde el momento En que vos Te inscribís Si querés colaborar Si querés participar De un taller Cómo te querés Organizar Si querés Formar parte De la comisión Organizadora Es decir Está todo Enmarcado O por lo menos Pensado Para que las cosas Pluyan ¿Sí? Como que Digamos En la ciudad Que se Hay toda una organización Y una producción De esto Porque realmente Moverse Hay 5.000 personas Mucho tiempo atrás Claro Un año antes Ya las compañeras Empiezan a organizarse Y el año pasado En Rosario O el año anterior En Mar del Plata Nos pasaba Que eran ciudades Con mucha infraestructura Y donde había Mucha militancia Feminista Mucha militancia Partidaria Y había espalda Para bancar eso Bueno Chaco es una ciudad Distinta ¿No? Digo Está bueno Ir y conocer La realidad De otras mujeres Pero también Es todo un desafío En cuanto a la organización Y a los recursos Por ejemplo Hay actividades extra Todo el tiempo Que eso está buenísimo Porque es como Una movida cultural Muy interesante La que se dan Los encuentros Porque cada organización Además tiene Sus paneles Sus proyecciones Sus festivales Sus actividades Hay ferias Hay un montón de cosas Que en otra situación No está todo junto ahí Para que lo veas ¿No? Por ejemplo Las personas que nunca Viajaron a esa zona Eso es un libro abierto Porque vos te encontrás Con cultura Diferente Modos El mate Es diferente Allá debe ser Un fete Es frío Tereré Sí, vamos a andar Con tereré El tipo de ropa Claro Todo es diferente El encuentro con el otro Es diferente Porque uno acá Tiene muchos pulóveres El otro allá no Entonces Hay un encuentro Con el otro cuerpo Lo que te predispone A vos En un tiempo y espacio Totalmente diferente Más la naturaleza Más Y había compañeras Que era la primera vez En su vida Que iban al mar Entonces llegamos A Mar del Plata Y era salir corriendo Para la playa Y no sé Creo que también está eso Que hay muchísimas mujeres Que en su cotidianidad No tienen la posibilidad De viajar De irse de vacaciones Como uno con su cabeza De clase mediero Cuadrado Piensa que Bueno, cómo no conoces el mar No, hay señoras de 50 años Que nunca salieron de su barrio Eso es una realidad Y creo que también está bueno eso ¿No? Totalmente rico De moverse por todo el país Y de ir juntando experiencias A nosotras nos pasa este año Que hay compañeras Que viajaron Por primera vez el año pasó Y este año viajan Con sus hijas adolescentes ¿No? Se va dando Algo la verdad Muy lindo Y creo que también es eso ¿No? De decir Bueno, dejo todo Dejo los pibes Dejo mi casa Dejo a mi compañero Arréglense Cocínense Yo me voy Hagan la suya Ese también Ese corte A veces es muy importante En algunas compañeras Es un empoderamiento Total Sí, aparte Te transforma El encuentro te transforma La energía de la mujer Ahí La flor de piel Hay una frase Que a mí me gustó mucho Que dice Algo cambia En cada mujer que participa ¿No? Porque vos te vas con algo Vos llevás lo tuyo Dejaste Como mujer hoy A pesar de que Hemos tenido un montón de avances Dejás como ella dice Dejás los pibes Dejás las cosas Dejás todo Y te vas Y cuando venís Venís transformada Porque la experiencia Que vivís con mujeres Desde tierra del fuego Hasta la quiaca No te lo saca nadie Es increíble Volvés totalmente transformada Yo participé en el 2002 Con la que se hizo en La Plata Fue mi primera experiencia Aparte como periodista Iba de investigación Llevaba Llevaba la camarita Que eran digamos Los primeros pasos Que uno da Y tenía el bolso Con los micrófonos Los grabadores Todo colgado Pero me pesaba Entonces para hacer una entrevista Lo bajé La entrevista Y me fui Me fui Me dejé todo En una grada Se hizo En el hipódromo De La Plata Imagínate Ahí en la grada Eran todos llenos De mujeres Y todos Los asientos iguales No tenía ni la menor idea Donde me había dejado las cosas Tuve que subir al escenario Hey compañera Por favor Yo me dejé el bolso ¿A quién las entrevisté? A ver que me devuelvan las cosas Porque aparte era Los equipos Tienen un costo Y nosotros trabajamos Desde Totalmente independiente Ni te explico Encima éramos un grupo Que habíamos ido atrás Y yo llevaba el de todo Y entonces era imposible Casi me matan Pero Ahí aparecieron Las compañeras Desde arriba Empezaron a gritar Acá está Acá está Y me lo devolvieron Pero Toda una experiencia Realmente Muy linda Hay un compañerismo Un encuentro con la otra Una amalgama Es una cosa Sí, aparte salir a la calle Y ver Digo, también Sentirnos como un poco más Libres de la mirada Que para muchas mujeres Es una carga cotidiana La mirada ¿No? Masculina encima No sé Digo, no todas Tuvimos las mismas experiencias En nuestra vida Y para muchas mujeres Realmente Es Conflictivo Salir a la calle A la noche Y cruzarte un chabón Y te genera miedo Y te genera incomodidad ¿No? Y sacarte eso Despegarte de eso Por unos días Está bueno Después No sé El hecho de Pensar que Las cosas que a mí me pasaron Me pasaron a mí Que son cuestiones individuales Y de pronto vas a un taller Porque Generalmente A los primeros encuentros Que vas Vas a talleres Que te atraen Por alguna cuestión personal ¿No? Y te encontrás Con que esa cuestión Que vos considerabas Individual o personal Es una cuestión Política Generalizada Que le pasa a un montón de mujeres De cualquier ciudad De todo el país Que vivieron la misma experiencia Que vos Que les pasó lo mismo Y que podés poner en común Tu historia Y herramientas Y un montón de cosas Digo Que es salir De esta cuestión De lo personal O lo individual Y ponerlo en el plano De lo político ¿No? Que al compartirlo Claro Lo colectivizás Y me parece muy interesante Eso De saber que no sos La rara A la que le pasa tal cosa Sino que hay un montón de mujeres A la que le está pasando Lo mismo que te pasa a vos Eso es interesante también Y que desde Lo que te pasa a vos Y que decís Bueno Estás dentro Inmersa En esa situación De la que crees Que es lo cotidiano Lo que le pasa a todo el mundo O lo que te pasa a vos Pero Que es así Bueno Encontrás En esto Ya el hecho mismo de ir Ya implica Un corte O por lo menos Un abrir una ventana Pero el estar Y el participar De ese taller Decís Bueno Esto no era lo que O sea No tiene que ser así Esto me sirve Para cambiar Y verla Tener otra mirada De lo que me pasa a mí Y compartirlo con todos Es como Uno Bueno Yo soy mamá Y vos decís Mi hijo tiene tal cosa Y vos encontrás a otro Que te dice Ay sí Lo mío tiene lo mismo Ay entonces No soy la única Que le pasa a esto Entonces ahí te sentís Como acompañada Y ves otra realidad Y ves que esa ventana Se empieza a abrir Y bueno Y ahí empezás a buscar El camino Y poder construir Y empezar a andar ¿No? Desde otro lugar Y con otras herramientas Que eso es lo que Uno intenta Por lo menos Desde Desde cada agrupación Bueno Yo estoy en Empoderados Es en Malajunta Y desde la coordinadora En general Tratar de darle A cada una de las mujeres Este camino O poder abrir una ventana Cuando las cosas Parece que todo te cierra Pum, 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 pum Y no podés salir Entonces bueno Es como un aire Una luz Sí, sí Eso Y también Ver que tenemos La capacidad Para organizar todo Y para bancar todo Que no va a faltar el bombo No va a faltar el chori No va a faltar nada De todas esas tareas Que se le asignan Generalmente a los compañeros Que nosotras también podemos Con todo eso Que después Llevar adelante Claro Tranquilamente Y no hace falta Pero también Para pasarlo A las organizaciones Y a los partidos políticos Muchas veces Como que El bombo es casi exclusivo Masculino Y la parrilla también Está el hombre La chica también No hace falta hacer No nos falta nada de eso Bueno eso Y también comentarles Que una de las banderas Que levantamos En el encuentro Es la del aborto Seguro, legal y gratuito Que siempre decimos Educación sexual Para decidir Anticonceptivos Para no abortar Y aborto legal Para no morir Y en relación a eso Este viernes Hay una marcha De la campaña Por el derecho al aborto Que se va a hacer De Plaza de Mayo A Congreso Porque obviamente Seguimos exigiendo Desde tiempos inmemoriales Ya Este Que se trate La ley Así que Es el viernes Este viernes A las 17 horas Convocamos ahí En Plaza de Mayo Y invitamos a todos Y a todas Y acercarse Y a entender Que el aborto Es una Si es una problemática Real De un montón de mujeres Y que no estamos diciendo Hay que salir a abortar A todos los bebés Como dicen algunos A todos los fetitos No No hay que salir a abortar A todos Tenemos que pensar Que Estamos hablando De un recorrido Que tiene que ver Con mujeres Que no tuvieron acceso Ni a la educación sexual integral Ni a decidir Sobre su propio cuerpo En cuanto a Cómo cuidarse O sea Conocimientos sobre Anticonceptivos Y demás Y que cuando Todos esos derechos Fueron vulnerados Caíste en una situación Que es un embarazo No deseado Y que estás En todo tu derecho De decir No quiero este embarazo Que no estás obligada A tenerlo Y darlo en adopción Como dice mucha gente Porque transitar Un embarazo No es joda Es poner tu cuerpo Y o sea No estamos hablando De algo que se resuelve En dos días Estamos hablando De algo que transforma Tu vida para siempre Y que si vos No lo decidiste No podés transitarlo Es una experiencia traumática Como si a vos Te pasara cualquier cosa Que no querés que te pase Como por ejemplo No sé Que te corten un brazo Bueno Puede ser igual De heavy Para una mujer Transitar Un embarazo No sé Es el cuerpo Es la soberanía Sobre el cuerpo Lo que está en discusión No tiene que ver Con matar bebés No tiene que ver Con esta gente Que sale Con los muñequitos De cerámica A decirnos Asesinas Y todo eso Estamos hablando De vulneración de derechos Desde siempre Desde chiquitas Desde que no nos explican De qué manera Tenemos que Tener relación De qué manera Nos tenemos que cuidar Que podemos elegir Tomar anticonceptivos Que podemos exigir Al varón Que se ponga Un preservativo Y todas esas cosas Digo Son cosas que nadie ve Nos encontramos Con situaciones De mujeres mayores Que realmente No tienen idea De cómo Se quedaron embarazadas Porque circulan Un montón de mitos Y un montón De información falsa Entonces Cuando señalamos A esa mujer Que no quiere tener Un hijo Pensemos Tratemos De tener un poco De empatía Y de ponernos En su lugar Y tratemos De apoyar Esta lucha Que me parece Que no tiene que ver Con O no a la vida A favor de la vida Tal cual Ah y otra Otra cosita Para comentar Nosotras estuvimos Siguiendo desde Notecalles Y desde varios espacios En los que participamos Porque todos somos Como multimilitantes Estuvimos siguiendo El caso de Araceli Fuyes Sí Y bueno Se liberaron A todos A casi todos Los imputados En la causa Incluidos Bueno Los que habían sido Digamos Acusados De violación Secuestro Y demás Responsabilizando Solo a Baradaco Que es El del corredón El del corredón Responsabilizando Solo a A ese A ese Imputado Digamos Sabemos que Los demás Había gente Que era hermano De un policía Que era el que le había tomado Casualmente la denuncia A la mamá de Araceli Que hay un montón De gente involucrada Y creemos que Ya basta Ya basta Liberar a los tipos Porque sí Porque no sé Porque hubo errores En la investigación Cuando se está llevando Adelante la investigación Por una policía Que es totalmente Corrupta Y que estaba involucrada Cercana A personas Que están involucradas En el caso Me parece que No es justo Me parece que No tiene sentido Me parece que es más De lo que ya venimos teniendo Que es una justicia Machista Y patriarcal Que sigue reproduciendo La misma violencia Dentro del sistema Y creemos que Que es hora De decir basta Así que vamos a estar Acompañando a la familia Estamos esperando A ver si convocan O algo Así que cualquier cosa Vamos a estar Avisando Y conectados Con la familia Para ver Qué respuesta Tenemos ante esto También se cumplió En dos meses De la desaparición De Joana ¿No? De la chica de la plata Sí Y seguimos también Sin ningún tipo De novedad Y así Todo el tiempo Nosotras en la coordinadora Hacemos el laburo De que cada vez Que vemos Una foto De una chica Que desapareció Que se perdió Que no la encuentran O lo que sea Comunicarnos Con la familia Brindarnos nuestro apoyo Brindarle la difusión Que necesiten Acercarle los recursos Con los que contamos Dentro del espacio Y bueno Sí, por suerte Muchas chicas Aparecen rápido Pero muchas otras no O aparecen Después de haber sufrido Distintos tipos de violencia Es realmente increíble Yo no les puedo explicar La cantidad de pibas Que desaparecen En San Martín Y 3 de febrero Que es lo más cercano Que tenemos Es terrible Mínimamente Hablamos de Tres casos por semana Que nos llega La foto de la piba Hay días que son terribles Que en un mismo día Aparecen dos, tres pibas Aparte No es una situación De que vos decís Como el mito O el estigma De desaparece Después de ir al boliche Desaparece a las 9 de la noche Desaparece a las 10 No Son las 10 de la mañana Y estoy en el laburo Y me aparece una foto Desde la coordinadora Chicas Desapareció Esta chica Salía No llegó al colegio No llegó al trabajo O sea En horarios A las 10 de la mañana A las 3 de la tarde En cualquier horario Y en cualquier horario Y bueno Y empezamos a movilizarnos Nosotros como coordinadora Y tratar de Bueno Generar mecanismos Para lograr O por lo menos Intentar Saber cuál es el paradero Pero es increíble La cantidad Que uno si no estuviera Metido por ahí Vomitando No te enterás No sabés Y es terrible Y en general Pueden encontrarlas O Cómo es el trabajo Ahí Nosotros lo que hacemos Es comunicarnos Primero con el número Que aparece siempre En la foto Porque muchas veces Es de otro país Es de hace 4 años Y lo compartieron Y bueno Y fue llegando Por una cadena Por eso verificamos Que sea real Que sea real Entonces tratamos De contactarnos Con la familia Preguntarles Qué necesitan Obviamente Subir al Facebook Y compartir Por diferentes redes sociales Y a través De los grupos De Whatsapp Que tenemos Que como militantes Que somos Tenemos muchos grupos De Whatsapp Tratar de compartir Por ahí De viralizar Y después Bueno De decirles Mirá El camino es este Hacé la denuncia Muchas veces La familia No quiere hacer la denuncia Muchas veces Hacen la denuncia Y la policía Le dice Tiene que esperar 48 horas No Lo primero que tienen Que saber Es que tienen La obligación De salir A buscarla Inmediatamente Porque las primeras 48 horas Son claves Para encontrar Una persona Si vos no encontrás Una piba Dentro de las primeras 48 horas Lamentablemente Lo más probable Es que no la vuelvas A encontrar O que la encuentre Fallecida Muerta Asesinada En manos De cualquier Machirulo O sea Eso es así Las primeras 48 horas Son clave Para la difusión Para que la cara De la piba Aparezca por todos lados Y para que la policía Se mueva Otra cosa Que estamos haciendo Es pedir La creación De la fiscalía Especializada En género Porque los fiscales No tienen la menor idea De cómo se investigan Estos casos No tienen la menor idea De cómo abordar Un femicidio No tienen la menor idea De nada No tienen formación En género Entonces desconocen Cuáles son los pasos A seguir Nosotras también Vamos aprendiendo Y vamos viendo O sea Es muy La práctica La práctica Te va dando Las herramientas Porque realmente No hay mucha información Sobre cómo abordar Los casos Si sabemos Que esto Esperar 48 horas No sirve Decir que la piba Se fue con un pibe No sirve Digo Todas esas cosas Que siempre circularon Creer que Si saliste de noche Es más probable Que te maten Que si saliste de mañana Es mentira Todas esas cosas Y también tener en cuenta Que muchas veces Los conflictos Que llevan A la desaparición De una piba O al asesinato De una piba Tienen que ver Con las personas Más cercanas Es raro Hay casos Si lo sabemos Pero eso De que un desconocido Te agarra A la noche En la calle Porque ibas Por un callejón Oscuro Eso Es que nadie va Últimamente Por un callejón Oscuro Porque es común Claro Pero uno ya sabe Que puede pasar Pero está Viste esa fantasía Mucho más alerta Vos ves una película De lo que sea La fantasía Siempre la violación O el femicidio Como es Y la piba Salida de noche Caminando sola No Lo más probable Es que sea Tu pareja Tu ex pareja O cualquier familiar cercano Tu primo Tu tío Es lamentablemente Es así Esa es la realidad Tenemos que acostumbrarnos A esto Sí O amigos cercanos O cualquier chabón Que crea Que pueda hacer Con tu cuerpo Lo que se le cante Básicamente Se trata de eso Así que nada Desde la coordinadora Estamos dándonos Discusiones Para tratar de elaborar Un protocolo de búsqueda Que cuando esté bien Armadito Vamos a A difusir A difundirlo Perdón Así que estamos Armando el protocolo Y esto Y acompañar a la familia Si hace falta movilizar Pararte en la puerta De tribunales Cortar la ruta 8 La vamos a cortar Las veces que haga falta Porque si no cortas la ruta Te cajonean La investigación Y la piba Sigue desaparecida Así que si usted Que corta en una calle No se enoje Estamos buscando una piba Que piense bien Porque están cortando en la calle Que seguramente Algo hay atrás Venga y pregunte Acérquese Si quiere me putea Pero también me pregunta Pero por lo menos informate Por lo menos informate Bien Bueno No, ya está No hablo por tres días Se extrañaba Se extrañaba Se extrañaba Yo también los extrañaba Bueno Nos vamos a escuchar Un poquito de música Nos vamos a escuchar A los disidentes rock Con su tema Directo Voy directo Hacia el corazón Despejando Todas las miserias Corto el hilo Que me une a Dios Y así tengo mi fe Como nueva Si el tiempo No me hace caer Son sus horas Mi sagrada pie No resisto A mi voluntad Solo anuncio La mediocridad No sé más Qué pensar Todos quieren escapar Junto el vicio De la soledad Quiero más De culmar Quiero un viento Un huracán Las cenizas Las cenizas Son de los demás Las cenizas son de los demás La sangre que me llevan a andar Estoy Estoy cuidando de la soledad Estoy cuidando de la soledad Estoy cuidando de la soledad No sé más qué pensar, todos quieren escapar Junto al vicio de la soledad Quiero más de tu mar, quiero un viento, un huracán Las cenizas son de los demás Las cenizas son de los demás Escuelita de Rock and Roll Muchito Te esperamos a partir de las 21 horas Con los profes Mario Córdoba y La Rusa Colaboración Jonathan Alexis Salón de la Cooperativa Esperanza Corrientes 3528 Entre Intendente Cazares y Pelagio Luna Villa Ballester Clase 20 pesos por alumno Te estaremos esperando No faltes No te calles Que yo quiero oír tu voz No te calles Que yo quiero oír tu voz No te calles Que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo Del hombre y de los pueblos que se echan oprimidos No te pares Yo camino junto a vos No te pares Yo camino junto a vos No te pares Tenemos un camino Toma mi mano hermano Recórrelo conmigo Millones de personas Sabrán de este camino Si el pueblo está unido Ya no será oprimido No te canses Tu dolor es mi dolor No te canses Tu dolor es mi dolor No te canses Que Dios está contigo Mantente siempre firme Y tu serás testigo Verás que el opresor Recibe su castigo Si el pueblo está unido Si el pueblo está unido Ya no será oprimido No te canses No te canses No te canses No te canses Que Dios está contigo Mantente siempre firme Y tu serás testigo Verás que el opresor Recibe su castigo Si el pueblo está unido Ya no será oprimido Seguimos en Notecalles No es de la noche 38 minutos Me voy para abajo Pero ya subo de vuelta 38 minutos Seguimos en la Radio Lider Seguimos con Notecalles 47535433 El teléfono para comunicarse Si no estamos Vía Facebook también Y nos pueden ver en vivo Por el canal de YouTube Buscando FM Lider 1000.9 Perdón Continuamos Que intensidad Con todo Con Tutti Por eso se te cayó El micrófono Claro No lo aguanta Tanto todo Que tal de otro Viene vida propia Vamos a entrar de lleno En nuestra parte de cine El día de hoy Porque mañana tenemos Un gran evento Sí Un gran evento Vamos con Tutti Exactamente Vamos, vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Pero vamos que vamos Y no paramos Porque hay de todo Tenemos Empezamos mañana En el Teatro Tornavía Campus Miguelete De la Universidad de San Martín Así es Proyectando la película Hay un fusilado que vive Esa ¿Y de quién es esa película? De De Mario Salvado Y Laura Lagar Felicitaciones Felicitaciones Dígame licenciado Ansiosos de verla Ay, sí Porque no habíamos llegado A San Martín Estamos llegando La idea era Haberlo hecho a lo mejor En la semana Pero realmente La intensidad De lo que vivimos Este año En un año electoral Como bien también A veces Este No No podemos con todo Pero bueno Estamos llegando En este momento Vamos a empezar A Digamos A proyectarla En la zona Esta es la primera proyección Que se va a hacer En el partido En el partido Ya se proyectó Se proyectó Sí, se proyectó En el ECUNI Claro Y se presentó En la CTA Capital Sí Fueron los dos Espacios que se abrieron Pero nosotros Queríamos el estreno En San Martín Que el estreno No sé acá Y Este mes También fue declarada De De interés Por la universidad El consejo superior Se reunió Se presentó El documental Y se Es como un premio ¿No? Sí, claro Por supuesto Se declaró De interés Del consejo superior La película Más que la película La investigación Y el trabajo Que se hizo Claro ¿De qué va? Hay un fusilado Porque por ahí Todavía Se está llenando De gente Que no la conoce Y está bueno Para dejarlo Picando por mañana Exacto La película Habla sobre Los fusilamientos De José León Suárez En el año 1956 Sí No es una entrevista A personas Que hablaron En ese momento Nosotros lo que hicimos A partir de La comisión Por la memoria De San Martín Sí Que el año pasado Quería Trabajar Con las escuelas Y de empezar A tratar Los temas Que nos incluyen Y nos involucran Como partido Porque esto Pasó en José León Suárez Es en nuestros barrios Y qué pasó En nuestros lugares Hechos Tanto históricos Como deportivos Como lo que sea Digamos Diferentes temas Que querían ir trabajando Desde los derechos humanos Y se cumplían 60 años De los fusilamientos De Suárez A partir de eso Es que la comisión Nos convoca Y nos pide Si podíamos armar Como un cortito De 5 minutos Para poder trabajar Con las escuelas Y hicimos Un pequeño avance Que se trabajó Con las escuelas En el cine Plaza Fueron 3 funciones A la mañana A la tarde A la noche Con Ceno Todas las localidades Porque eran muchas escuelas Sí Y fue bárbaro Que a partir De los cuestionamientos De los chicos Porque pasamos La película Y después Abrimos micrófono Y les dimos Tres preguntitas A ver Qué les había gustado más Qué les había llamado La atención Y qué no habían entendido Si había algo A partir de lo que los chicos Empezaron a decir Y a preguntar Es que nosotros Digamos Armamos la película Empezamos a Darnos cuenta Cuáles eran Los intereses Tanto de la comunidad Y las falencias Que tenían Los chicos preguntaron ¿Por qué lo odiaban a Perón? La primera pregunta Sí ¿Por qué lo odiaban tanto a Perón? Porque una de las cosas Que nosotros habíamos puesto En ese momento Fue El bombardeo A Plaza de Mayo ¿Y por qué? Primero preguntaron Si esto había Acabado Si pasó Si había una guerra Porque no podía Entrar en su cabeza Que alguien Bombardeara Sin Sin que haya Un peligro De De guerra Digamos ¿No? Como a tu compañero A tu propio pueblo Vos le ibas a tirar Una bomba Cuando vieron Las imágenes Cuando vieron Ahí hicimos Un trabajo especial Sobre todo Porque Se trabajó mucho Con el sonido La mayoría de los adolescentes Tienen Hoy por hoy Una estimulación visual Mucho mayor De la que teníamos nosotros Claro Por supuesto Audio y sonido Entonces trabajamos Con eso Con el sonido Con Las bombas En la plaza Sonaban Muy fuertes Y entonces Los chicos Cuando llegaron Había un murmullo Cantidad de pibes ¿No? Secundario Y después Fue apagándose Y se fue haciendo El silencio A medida que Fue transcurriendo La película Los bombardeos Marcaron Ahí un Un corte De silencio Y eso Fue la respuesta Después A que los chicos Intervinieran Y dieran Que les pasó Cuando vieron Ese corto Se interesaron Se interesaron Más Ellos no sabían Por ejemplo Ese día Había una escuela De niños Que iba a ir A visitar A Perón Y entonces Esos niños Murieron Eran niños Más chicos Que ellos Encima Eran chicos De escuela Sí Y encima Habían dicho Que ese día También iba a haber Una demostración Aeronáutica Exactamente Muchos se parraban En la plaza Cuando vieron Los aviones Porque pensaron Que era eso Justamente Y no Y no Entonces Les fue Dando Digamos Como Varias Dudas De todo Lo que fue pasando Que pasó En la historia Es otra historia Esa no la habían Visto en la escuela Desde ese punto De vista Nosotros tenemos Una educación Más mitrista Sarmientista De hecho No recuerdo Haber visto En la escuela De los bombardeos Nunca De ninguna No Yo no Tampoco No La historia Argentina No llegaba ahí No Quedaba mucho antes Siempre O se salteaba También Pero si no Quedaba antes Porque era fin de año Y ya no llegabas A los últimos presidentes Y entonces Cortaba antes Con suerte Yrigoyen Sí Con suerte No llegamos De Yrigoyen A veces Este Bueno Y entonces Trabajamos Esta película A partir de Las inquietudes De los chicos Y bueno Terminó saliendo Una película De 46 minutos Y después Le agregamos Un poquito más Tienen 50 minutos De película Donde cuenta La historia Desde que Asume Perón Desde el 46 Claro Una parte histórica Los bombardeos La resistencia Y Los fusilamientos Una consecuencia De Sí Claro Por supuesto Lo que tiene Es un recorte histórico La película Es un tramo De nuestra historia Eso es Y que está situado Acá Claro Está situado acá Local Es local Es local Pero a partir De esta experiencia De esto Que pasó acá Que es que Rodolfo Walsh Escucha Jugando al ajedrez Que estaba Él en la plata Hay un fusilado Que vive Esas palabras Fue lo que Lo puso en alerta Dijo ¿Cómo que hay un fusilado Que vive? Y empieza La investigación Escribe el libro Lo contacta Libraga Que es el Juan Carlos Libraga El fusilado Que sobrevivió Y empieza A entrevistarlo Como tenían miedo Como no se hablaba Entonces Lo va a entrevistar En el tren Sí Todas estas Todo el levantamiento De la investigación Es un Contando Todo lo que pasó Es a partir de eso Que Rodolfo Walsh Escribe el libro Operación Masacre Después Años después Se hace la película Sí En el 70 y algo 68 filma 68 filma Ay Pino Solana Sí Hace un documental Donde aparece Trotler Claro Que hace Trotler Exactamente Exactamente Y después Se hace Operación Masacre Pero ahí Con actores Una ficción Cedrón Cedrón Sí Parecía que era Cedrón Cedrón Y Se filma En Villa Concepción Bueno acá 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 no más Acá no más Y es muy Hay mucha historia De eso Primero porque La gente La llevan De Constituyentes Y campos Digamos Para que la gente Se ubique En espacio La casa queda Del lado de Vicente López Tres, cuatro cuadras Por Irigoyen Ahí no más Ahí no más Y cuando salen de ahí Vienen hacia San Martín Es decir Todo transcurre De acá en San Martín A donde los llevan Presos Es en frente Del supermercado Coto Claro En la regional Y de ahí Salen Hacia los basurales Pero Aparte Esto fue la policía Sí ¿No? La bonaerense La que estaba Involucrada Los fusilamientos Se iban a hacer En el liceo Pidieron al liceo Ir a hacerlo Y el liceo Les dijo No, acá no Yo me lavo las manos De esto Nosotros en esto No entramos Sigan camino Es por eso Que siguen Después Iban a terminar En los basurales De José León Suárez Claro Y ahora es Toda la parte De la escuela Es el club alemán Enfrente Claro El club alemán La pileta Ahora están haciendo La escuela de música Claro Sí, sí, sí Exacto Saez Peña Rodríguez Peña Saez Peña Saez Peña Saez Peña y 9 de julio Y 9 de julio Ahí En ese sector Han pintado el mural Exactamente Una de las paredes Del club alemán Exacto Para recordarlo Sí Y además Del lado de enfrente Del club Está la Especie de monumento Exactamente Donde todos los años Las ofrendas florales Exactamente Es el acto El acto Exacto Sí Así que Y el año pasado Que fue de los 60 años Que vino Libraga Porque actualmente Vive en Estados Unidos Este año no pudo venir Porque tiene la esposa mal Y entonces No se atrevía a viajar Por miedo a que volver Y que su señora no esté Entonces Son gente muy grande Hay que recordar Que esto fue en el 56 Sí Tiene 85 No me acuerdo 84 Claro Pasó mucho tiempo 60 años Con una persona Que en ese momento Tenía entre 20 y 30 Y que sobrevivió Porque era joven Claro Sí Sin duda Muchos de los que murieron Eran un poco más grandes Sí Sobrevivió Sobrevivió Se encuentra con el vecino Y dice No vení vamos a escuchar La pelea Que estaba Loaiza Y va Pero era Él no tenía la menor idea De lo que iba a pasar Y en el transcurso Mientras estaban escuchando La pelea Es que llega la policía Y se los lleva a todos Él En esa noche Recibe Diferentes tiros Uno en la nariz Y uno en la mandíbula Que es el que le rompe la mandíbula Y del dolor Queda desmayado Entonces Al despertarse Y ya Se encuentra en el basural No había nadie Se levanta Y empieza a caminar Por lo que es hoy La Mar Que es más o menos Claro Pero imagínense Los 60 años para atrás Era todo descampado Todo descampado Hacia la luz Porque Y llega a La estación de Suárez Que son Aproximadamente De 10 cuadras Sí fácil 10 cuadras Más o menos Y llega Y está El tren La garita del tren Y había un policía Entonces Al verlo así Creen que Alguien le robó Claro Y lo llevan Al hospital Castex En ese momento Que le habían cambiado El nombre ¿No? Ahí Hoy Perón Y Lo hacen atender Eso es lo primero Que Ahí En realidad Lo salva Libraga Es la enfermera Que se da cuenta Que No Porque él Cuando entra A la comisaría Les hacen la entrada Les dan un papel Donde tienen el nombre Y que entró Y que entró En la comisaría Y eso Ese papelito Él lo tenía En el bolsillo De su camisa Entonces La enfermera Cuando lo asisten Lo ve Y lo guarda Y es la que Avisa a la familia Sí Lo que da Una Totalmente Violencia Institucional Porque ahí Queda Probado Que fue la policía Que hace esto Y que entró Al calabozo Y que entró Al calabozo Por eso Porque entró Hay un registro Y hay una salida Que no hay salida Produlenta Produlenta total Pero al saberlo La familia Ya no pueden No pueden No pueden Entonces Lo operan Eso Imagínense Eso A él lo llevaron A fusilar A la una y media De la mañana Entre que Fue esto Llega Al hospital Y era La madrugada A las seis de la mañana Siete de la mañana Lo operan Está En el hospital Internado Y a las nueve De la noche Lo sacan Desnudo Sobre una camioneta A dar vueltas Por lo que es San Martín Esperando que se muera Sí Porque Que él esté vivo Podía contar la historia Claro De hecho pasó Claro Y entonces Él no se moría Por eso mismo Que decíamos antes Que era joven Sí Como era joven Tuvo el aguante Sí Y La policía Iba dando vueltas Y cuando llegaba Un teléfono público Que no había Conseguir un teléfono público No había celulares No había nada Preguntaba ¿Qué hacemos? No sé Y como no se moría No se moría Entonces vuelven Y se salva Pero lo llevan A una comisaría Ahí en la comisaría Lo dejan Encerrado En un calabozo Esperando que se muera También Claro Hay un cambio Hay un cambio De guardia En la comisaría Y el que entra Nuevo Dice ¿Quién es este Que está acá? No sé Pero no comió nada No podía ni comer Entonces le dan Unas naranjas Unas naranjas Para que chupe Pero después de haber Pasado una operación De no haber comido Nada Hacía tiempo Consumir naranja Le hizo terriblemente Mal al estómago Pésimo Hasta que lo llevan Después lo trasladan Al penal Cuando llega al penal Les dicen a los otros Presos Que él había matado Un policía Entonces los presos Dicen ¿Cómo que maté Un policía? Entonces hay que cuidarlo Claro Es valioso Contrario Entonces Lo cuidan Son los que Lo asisten Los que le dan De comer Y los que lo recuperan Ahí se enteran De que él Había entrado En la comisaría En la regional De San Martín Y que tenía el papel Y que lo habían comunicado La enfermera Se había contactado Con el padre Y le había dado Ese papelito Entonces dice Nosotros tenemos Un abogado Que te puede ayudar Consiguen que el abogado Vaya a verlo Al penal Le cuentan La historia Y el abogado Se contacta Con los padres De Libraga Y ahí les dice Que le den el papel Y inician Digamos La denuncia Contra la comisaría La reconstrucción De todo lo que pasó Es terrible la historia Es terrible la historia Se salvó Pero Él nunca Pudo cobrar Nada Ni ser resarcido Por el tema Sí, no, claro Y después se fue Y Exactamente Ya está No, ya fue Bueno Pero es por eso Que después se exilian A Estados Unidos Así que bueno Más o menos Por ahí va la cosa Repitamos Mañana Ocho de la noche 20 horas En el Teatro Tornavías En el Campus Miguelete 25 de mayo Y Francia Para los de acá De la zona Saben Dentro de la universidad Y esperemos Que puedan ir Va a ser lindo Digamos Encontrarse Con la historia Con encontrarse Con uno Que es la comunidad Que nos pasó En los barrios Y va a estar presente Los familiares De los fusilados Va a estar Ezequiel Rodríguez Del prensa Del Club Central Ballester Que trabajaron Con el tema En las camisetas La Comisión Por la Memoria Verdad y Justicia De San Martín Va a estar acompañando Y todos los que Puedan acompañarnos Y María y Laura Entre otras cosas María y Laura Bueno Laura Muchas gracias Un placer Haber estado con vos Acá también Muchas gracias Le mandamos Un saludo grande a Mario Serán dados Escuchen Escuchen Y al resto del equipo Julián Caro Maru Que estuvo hace ratito Luján Y Camila Marcelo Un saludo a cumpleaños Y Luis Donde esté por ahí Y nosotros Nos vemos la próxima Con más no te calles Esto fue todo por hoy Buenas noches Buenas noches Un saludo a cumpleaños Tenemos un camino Toma mi mano hermano Recórrelo conmigo Millones de personas Sabrán de este camino Si el pueblo está unido Ya no será oprimido No te canses Tu dolor es mi dolor Tu dolor es mi dolor No te canses No te canses de esta Lo más Hu